He salido por el barrio, nada más salí de trabajar y iba andando por la calle que me había salido a coger un reptil llamado Alafá y me he encontrado a Alafá de verdad Alafá, unas palabras con mascarilla, silenciosas silenciosas, silenciosas pero ese es el modo vibrator hola hola, grillos, hola hola, el río me sale a pepinillo digo lo que digo me huele el oligo, Alafá como los aflicanos injetianos En los vídeos sin hablar divulg獨鍛 divulgó divulgó ¿Cuál tili a lafá? ¿Cuál tili a lafá? ¿De verdad el sol? Si te fijas bien, son de color como asputado. ¿De verdad? ¿Un amigo de mi hermano? ¿Qué es? ¿Qué? Chicos, ¿eh? ¿Habéis visto algún negro azul? Eso, eso no es un pitfo. ¿Está confundido, eh? Es que se había quedado a la puerta medio abierta. Bueno, esto es un... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado el timbre? El timbreo, me asumo y era la ve de arriba. Y abro la puerta a la esquina y he escuchado. Seguí hablando mucho así. Ah, vale, vale. Tío, vamos para el tofero que os decía, ¿sabéis? Que el chip... No sabéis de que invitarme. Pues nada, esto es un directo, mi buen directo. Ya, nada. Ya, el 11. ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡No te sientes! Oye, pero... Seguí en voces, seguí en voces. Seguí en voces. ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡No te sientes! ¡Esto es para decir ¡Fua! ¡Qué carajo! ¡Tiene que pasar! ¡Vamos! ¡Nero féle r unrestrime, aquí. ¡No! Nero Birds! ¡Vamos! ¡Eso es para decir ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gracias! ¡Vamos, sis Gettingos! ¡¿ сбzy aquí���ligen! ¡Vamos,iffemos! ah ah por favor me pasa a rir a la pala y por 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 y por